Ronaldo me parece más estético, más atlético Parecen humanos Y tengo que verlo, es un super atleta Pero son animales de alta competición La manera como salta, a mí eso es lo que me impresiona, que es un atleta O sea, la manera que él salta y se queda de repente Pareciera que se queda un poco ahí en el aire, sin que baje Las fieras del fútbol Nueva serie, estreno próximo viernes a las 10 en Nat Geo Gracias por ver el video